¿Es un gato o un mapache? Y tal amigos, empecemos por qué es un cacomíxtle. También conocidos como rinteles, deben su nombre a la palabra náhuatlacomíxtle. Creo que lo dije bien, que significa mitad felino. Su nombre científico es Basariskus astutus y pertenece a la familia Procyonide. A esta misma familia pertenecen los mapaches, los coatíes y los cacomíxtles tropicales. Cacomíxtles... Es difícil decir la madre. Es un mamífero homívoro, lo que significa que come plantas y animales. ¿Y cómo son? Bueno, el cacomíxtle norteño tiene colores que van del gris amarillento al marrón oscuro, con el vientre y el pecho generalmente a veces de color blanco. Su principal característica es su cola negra con anillos blancos, que es más larga que su propio cuerpo. Sus orejas son grandes y tienen la punta redondeada y sus ojos están rodeados de una mancha de pelo blanco. Son más pequeños que un gato doméstico midiendo de 30 a 42 centímetros y con una cola de 32 a 44 centímetros. Es un poquito más larga que su cuerpo. Y llegan a pesar de 0.8 a 1.5 kilogramos. ¿Y qué hábitos tiene? Al igual que los vatos que huelen raro de tu salón, es un animal tímido, solitario, nocturno y no se deja ver con facilidad. Debido a que es un animal nocturno, realiza la mayoría de sus actividades durante la noche. Esto gracias a los grandes ojos que tiene, ya que pues le sirven para ver en la oscuridad. Su tobillo es muy flexible y lo pueden girar 180 grados. Esto les permite ser grandes escaladores y lo que les permite moverse por lugares muy estrechos, incluso entre paredes. Además de que su gran cola les permite mantener el equilibrio mientras se van desplazando por árboles y cosas así. ¿Dónde viven? Bueno, pues se encuentran desde California hasta el norte y centro de México. Específicamente en los estados de... Tengo que ir a leer, espere. En México se encuentran los estados de Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Y Tlaxcala. Es real, no son tus papás. Vive en zonas áridas y rocosas dentro de madrigueras o construcciones abandonadas de madera. Y es famosa por ser la mascota de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son capaces de producir gran cantidad de sonidos, desde chirridos y chasquidos hasta una especie de ladrido. Y cuando llegan a la edad adulta suelen ser bastante solitarios o solo juntarse para parearse. ¿Qué comen? Bueno, pues son homívoros. Esto quiere decir que se alimentan de algunos frutos, algunas plantas, insectos, algunos pequeños pájaros, roedores. Y sus depredadores principales son los zorros, los búhos, los coyotes y los linces. ¿Y cómo hacen el delicioso? Bueno, pues macho y hembra se aparean al igual que los burros durante la primavera. Pero se deben apresurar ya que solo tienen 24 horas. La hembra solo está en celo durante 24 horas. Por eso tienen que, pues, apunarse a hacer sus cosas, ¿no? Su periodo de gestación es relativamente corto, de 40 a 55 días. Durante los cuales el macho va a ser el encargado de proveerle comida a la hembra hasta que nazcan sus crías. Las camadas que suelen tener son de 2 a 4 cachorros de 24 gramos al nacer. Es lo que pesan, pues. Cada uno, no toda la camada, ¿no? Y estos cachorros abrirán los ojos después de un mes de vida. Al llegar a los 4 meses, los cacomistles norteños son capaces de cazar ya por su propia cuenta. Y ahí, a la edad de 10 meses, alcanzan su madurez sexual. Su esperanza de vida en libertad es aproximadamente de 7 años. Bueno, y con los estados de conservación, afortunadamente no se encuentra considerado como una especie amenazada. Se encuentra considerada como una especie de preocupación menor. O sea, su riesgo no es alto. Sin embargo, en algunas partes de México, donde antes era muy común verlos, ya no es tan común verlos debido al crecimiento demográfico. Ya que, pues, ahora sus hábitats, pues, colindan con zonas humanas y, pues, se ven amenazados por culpa de perros o gente que los captura y los quiere forzar a ser animales de compañía, lo cual no está bien. Y por lo mismo, ahora que ya es más común... Bueno, antes era común verlos en algunas zonas, ahora ya no. Y ahora es más común verlos en otras zonas donde antes no se veían debido a que, pues, su espacio ya fue invadido. Al igual que muchos otros animales, se han dado cuenta que los humanos les ofrecen un suministro de alimento constante en la basura. Por lo que es común verlos, pues, alimentándose de los basureros de la gente. Y ahora onda tu curiosón, es que en la época de la colonia se les solía tener como protectores de las casas, ya que tenían como pequeñas casitas de madera junto a las casas principales de sus dueños, por así decirlo. Y ahí vivían ellos durante el día, ¿no? Descansaban. Y durante la noche ellos salían a cazar roedores y animales que anduvieran, pues, cerca de la zona y la mantenían limpia. Y además, si eran criados desde pequeños, desde cachorros por humanos, solían adaptarse fácilmente y ser muy domesticables. Pero, repito, no está bien domesticar cacomixles ni ningún animal silvestre. Y en México tenemos otra especie, también, que es el cacomixle tropical, que, bueno, pues, ese... Pues, creo que es obvio, ¿no? Decir que si es tropical, pues, ¿dónde vive? Durante su época de crianza es muy común que se metan a las casas o a construcciones de madera abandonadas, como ya dije, a criar a sus hijos. Entonces, si en tu cochera o en donde sea te encuentras como que una familia de cacomixles, no los saques y no los mates, nada más van a criar a sus bebesillos y se van a ir, así que no te pongas espeso y no pasa nada. Su papel en la naturaleza es muy importante. Y, bueno, realmente no sé ni cuánto duró esto. Siento que va a durar un chingo o dos segundos, como el video anterior. Supongo que, pues, me faltaron algunos datos que no dije o cosas así muy random. Entonces, si quieres agregar algo, pues, ponlo en los comentarios. De todos modos, en la parte de la descripción del video te voy a dejar artículos científicos por si te interesa saber más acerca de los cacomixles, dónde habitan, qué comen y sus hábitos y cosas así. Y, pues, nada, eso fue todo por mi parte y espero que te haya gustado el video, así que hasta la próxima. Suscríbete, perro.